Hola gente, aquí me tienen todo enjabonado gente, me estoy bañando gente, miren como me tiene mi mamá, me tiene aquí todo enjabonado gente, tengo fridito Miren Tony, esta mañana mi amor, sus ojitos, está todo enjabonadito, ven Ay mi chiquito, me estoy bañando gente, ahorita los veo, ay suscríbanse a mi canal gente, ya no tengo pulgas gente, los quiero mucho, estoy hermoso, está hermoso papayito, está hermoso mi amor, estoy hermoso, dice mi mamá, si mi amor, está hermoso chiquito Ay te amo bebé, mi chiquito es precioso, ok vamos a quitar el jamón, bye gente, los quiero mucho gente, bye bye